Pachamama Producciones Internacional Profesionales audiovisuales a su servicio Jaco Ripona, Jaco Chincana Bolivianito y Argentinano Bolivianito y Buenos Aires Dizcotemos hoy Jaco Ripona, Jaco Chincana Jaco Ripona, Jaco Chincana Bolivianito y Argentinano Bolivianito y Buenos Aires Dizcotemos hoy Y a San Moro, el grupo de momento, los intercontinentales de Sucre, Bolivia Se llama, Generación, Juvenil Así se baila, así se goza, así se baila, así se goza Váñalo, gozalo, 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 gozalo Voto sin tanto, y aquí va en tanto, bolivianito y chingarizontes Bolivianito y chingarizontes, amamos a España Voto sin tanto, y aquí va en tanto, bolivianito y chingarizontes Amamos a España Así bailamos, moro, así gozamos, así bailamos Así bailamos, así gozamos, así gozamos Familia Roque, familia Churata, eso, familia Reza Y lo bailamos, señores Bolivianito y argentina Bolivianito y buenos aires Esa Un saludo para la familia Montiel Salud, saludo Para Tinko, San Andrés Sal, saludo para Tinko, San Andrés Sa, saludo para Tinko, San Andrés Se casaron Se gasen así o no Yo quiero saber Quienes están tomando más ¿Los varones o las mujeres? ¿Los varones o las mujeres? Las mujeres nunca se calzan